...de la masonería, la fraternidad, la igualdad, la libertad, manifestada además, en buscar aquellos temas que han provocado a lo largo de los años tanto dolor y tanta exclusión. Ministra, el gran maestro de la Gran Logia de Chile planteaba la necesidad de llegar a un acuerdo en forma urgente, planteaba un sentido de urgencia respecto a esta materia. También lo escuchamos de parte de la ministra del Interior respecto a la importancia de llegar al 11 de septiembre de 2023 con un acuerdo y con una nueva constitución. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Por qué nosotros creemos que los chilenos y chilenas quieren tener certezas? Y naturalmente cuando tengamos con prontitud un itinerario y una resolución que nos dé un camino de salida con una nueva constitución, es bueno para Chile. ¿Qué quiere llegar a la celebración, a la conmemoración de los 50 años? El señor Carolina Valle dijo que era necesario de alguna manera que la propuesta de nueva constitución estuviese plebiscitada antes del 11 de septiembre del próximo, después de su periodo del golpe. Creemos, estamos convencidos que chilenos y chilenos y todos aquellos que habitan en nuestra patria tienen una necesidad de certezas. En consecuencia, cuanto antes tengamos un nuevo texto constitucional, mejor será para Chile. ¿Es posible llegar a esa conmemoración con un acuerdo ya? ¿Con una nueva constitución? ¿Le gustaría a usted se sumar a eso, no? ¿Es posible que usted llegara a esa conmemoración de los 50 años con una nueva constitución? ¿Es posible que la fecha del 11 de septiembre fuera en la línea de la reflexión respecto de cómo un marco fundamental de encuentro democrático entre chilenos es necesario tenerlo lo más pronto posible para tener certezas, para tener un mensaje que entregarle a tantos chilenos y chilenas y a todas las personas que viven en nuestra patria respecto de que hay posibilidades de avanzar?